Música Usar la tecnología para preservar y mejorar la calidad de vida de otras especies siempre ha sido el ideal de Laura, una ingeniera biomédica de la ciudad que toda su vida tuvo el sueño de tener una empresa de prótesis pero que materializó su proyecto realizándolas para animales. Música Servicios biomédicos aplicados a los animales, ¿qué hacemos? Aplicar la tecnología de impresión 3D, el diseño de modas y toda la matemática y el estudio matemático de las articulaciones y la anatomía de los animales que se llama biomecánica para brindarles a ellos también soluciones. Entonces desde la parte de ingeniería biomédica lo que hacemos es evaluar a los pacientes ya sean pacientes seniles, pacientes que son deportistas, un perrito deportista, un caballo deportista que quiera mejorar el apoyo, el galope, que quiera tener un mejor rendimiento entonces se le hace un estudio biomecánico, se le hace un análisis de movimiento de marcha de cómo él va evolucionando y a través de los resultados matemáticos que se arrojan nosotros determinamos cuál es el procedimiento, cuál es el dispositivo. Bueno, aquí tenemos a niña, niña es una paciente que fue remitida por ortopedia tiene un desvío de la patela, entonces lo que hace es que en las rodillitas de atrás es muy difícil para ella apoyar y cuando ella va subiendo una escala lo que le genera este movimiento es dolor, entonces lo que nosotros le diseñamos son unos protectores de rodilla. Y lo que esto está haciendo es que le inhibe un poquito el movimiento acá de la rodilla evitando que ella tenga su dolor pero que pueda caminar. Tenemos un sistema de arnés, que el sistema de arnés lo que hace es evitar que los dispositivos se caigan y que sea muchísimo más fácil para ella caminar. Pero, ¿por qué se hace tan necesario preservar la calidad de los animales y usar la tecnología para ello? Que es importante desde la parte legal, es importante sensibilizar, es importante darle un mensaje a toda la comunidad de que los animales merecen un buen trato, de que merecen ser tratados de forma digna y que incluso desde la ley 1774 del 2016 dejaron de ser considerados como objetos o como cosas, por lo tanto se entiende que son seres sintientes. Y el EM2 apoya para que todas las personas le den una buena calidad de vida a todos los animales que están en una edad senil o que son animales jóvenes pero que tienen problemas de movilidad y que no es una razón para quitarles la vida. Tenemos tres tipos de dispositivos, entonces puede ser una prótesis, que la prótesis es cuando un animalito tiene una ausencia de una extremidad, es decir, le falta un dedito, le faltan los metacarpos, le falta el cuito radio, bueno, cualquiera otra de las extremidades, entonces ahí se le pone una prótesis. Estas prótesis son hechas en tecnología de impresión 3D, entonces las prótesis las hacemos en estos materiales. Entonces las órtesis utilizamos este tipo de material que es un material más flexible porque el material de impresión 3D es un poco más rígido, entonces utilizamos este material y combinamos lo que es la ingeniería biomédica con el diseño de modas. ¿Para qué? Para que las articulaciones queden lo suficientemente cubiertas y le inhiban el movimiento al animal a tal punto de que le pueda generar una osteosíntesis o que se pueda recuperar, ¿cierto? Y las ayudas técnicas, tenemos el caso de un paciente que él nace con una, pues digamos con una manito más larga que otra y con una patica más cortica que la otra, entonces ¿qué pasa? Cuando un animal nace con una extremidad más larga que otra, a largo plazo, esto va a ser un problema. Este proyecto es pionero en Latinoamérica y un gran ejemplo de que la creatividad de los jóvenes de Medellín no tiene límites.